El uribismo se empeña en decir, la paz total de Petro fracaso, siguen empeñados en hacer trizas la paz, y sabotear cualquier intento de paz que libre a Colombia de tanta guerra, y uno se pregunta, ¿qué tan malvado y lleno de odio puede estar una persona para oponerse a la paz y generar más guerra, como siempre lo hace el uribismo centro democrático y corruptos partidos aliados? Pero todo marcha. Mejor con Petro, no se ven hostigamientos, no se ven las masacres que se vivía gracias al uribismo, ya se respeta más la vida, los soldados y policías se sienten mejor, ya no les ha tocado ir a pelear la guerra provocados por otros y alentadas por politiqueros que no pelean ninguna guerra como los del centro democrático, porque es chévere pedir guerra y generar guerra, rodeado de escoltas gratis. ¿Qué te paga el Estado, como lo hace la Cavalli, su mascota Polo Polo, como lo hace el periodismo del Burdel de Vicky, o como ahora lo hace Monstruo Camaleón JP Hernández, quien es otro nuevo guerrerista de insistir en más guerra, claro como nunca fue a combatir y ahora es un gran senador de derecha con escoltas gratis y fanáticos uribistas que lo apoyan, para todos esos monstruos uribistas. Es mejor que continúe la guerra y hacer politiquería, el uribismo de guerra, celebrando guerra, apostando por la guerra, el odio, el uribismo de sangre, masacres, muerte, atentados y falsos positivos siempre luchando porque continúe la guerra, no mas odio, no mas uribismo centro democrático y derecha de guerra, la maldición de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!